Hola, el diputado nacional Leopoldo Moró. ¿Cómo estás, Leopoldo? Hola, ¿qué tal? Impactante escucharlo a Lula, verlo, un estadista, cómo se ha plantado. Yo me acuerdo, Lula, años atrás, fue uno de los primeros, acá, en una conferencia en la UMED, que empezó a hablar de lo dañino de las mentiras del periodismo, hoy volvió a hablar, y de cómo se construían las mentiras que después sufrió, y sufrió Cristina, Correa, Evo... Sí, bueno, a ver, si ves este discurso de Lula, inevitablemente lo tenés que emparentar con el discurso de Cristina de la semana pasada frente a la Cámara de Casación, es decir, tiene la misma estructura. ¿Y cuál es esa estructura? No se defienden ellos, vos fíjate que Lula tiene razones más que suficientes para tener rencor, lo que relata de la esposa, del hermano, el nieto, y Cristina ni hablar, en la persecución a los hijos, y sin embargo, el eje lo ponen en otra cosa, en lo que sufrió el pueblo, en lo que sufrió la sociedad, en lo que sufrió en Brasil, un país donde hoy más de un cuarto de millón de personas han muerto, más de un cuarto de millón de personas, y ni hablar de los derechos que han perdido. Y bueno, en la Argentina lo mismo, en la Argentina Cristina hacía referencia a que la persecución dio como resultado el endeudamiento externo, el saqueo a través de tarifas dolarizadas, bueno, el espionaje ilegal indiscriminado en la Argentina. Lo doloroso de todo esto, por un lado tenés, bueno, la satisfacción de que se empieza a hacer justicia, de que se va descubriendo y corriendo el velo sobre cómo funcionó el Lofer, que traducido al castellano es la persecución judicial contra la política y la democracia, pero lo doloroso de todo eso es el tiempo que se perdió, que perdieron los pueblos, el retroceso que han vivido. Sí, porque si no hubiera sido por el Lofer y la persecución a Lula, hoy Lula era el presidente de Brasil. Pero seguramente... Y otra hubiera sido la historia. Y Macri no hubiera sido presidente en la Argentina. Por eso hay que subrayar mucho, incluso para nuestro propio espacio, que a veces se genera confusión. El Lofer no empezó con Macri. El Lofer empezó antes, para que Macri llegara al poder. Obvio. Fue una construcción política para que Macri llegara al poder. Una construcción política que tuvo como principal inspirador la embajada norteamericana, o las embajadas norteamericanas, a la que adhirieron, obviamente, rápidamente, los grupos concentrados de la economía, que nunca pueden ganar una elección, y por eso siempre recurrían a golpes de Estado, en este caso se colgaron del Lofer. Y, por supuesto, los grandes medios de comunicación, que en general están alineados con las políticas de la embajada. Y bueno, eso empezó antes. Empezó con el memorándum con Irán, con el asesinato de Nisman. Han inventado un asesinato. Es una cosa increíble lo que ha pasado en la justicia de la Argentina. Y ojo que en la embajada eso sigue funcionando. Todavía hay un señor en la embajada, a pesar de que Prado ha renunciado, un señor de apellido Camacho, que hace reclutamientos de fiscales en la Argentina. Y que ha contratado a una jurista argentina, cuyo nombre tengo, para que le haga el recorrido en el espinel de fiscales. ¿Por qué de fiscales? Porque ellos siempre van por delante nuestro. Nos llevan dos años de ventaja. Ya no están seduciendo jueces como seducían a Moro, a Bonadio. Porque vamos al sistema acusatorio. Entonces, hace dos años que este señor Camacho está dedicado a reclutar fiscales para la embajada norteamericana. ¿Pero acá en la Argentina está? Pero, por supuesto, acá en la Argentina. Entonces, digo, hay que tener esto en claro. Porque muchas veces algunos se confunden, reitero, de nuestro propio espacio. Dicen, no, Macri. Y sí, Macri lo que hizo fue estatizar el Lofer. Pasó a ser política de Estado. Antes no era política de Estado. Después de que llega Macri, lo consolida como se consolidó. Después el terrorismo de Estado, después el 76. Bueno, consolida eso como política de Estado. Entonces pone todas las estructuras del Estado. La AFI, la FIP, la UIF, migraciones, como se ha conocido hace poco, el servicio penitenciario. Todo a favor de esa política. Entonces, digo, es muy importante tener en claro esto. Por un lado, que la sociedad tenga en claro que lo afecta a ellos. No le afecta a 5, 6 o 10 dirigentes políticos. Afecta al conjunto de la sociedad. Y por el otro lado, hay que tener en claro que todavía sigue funcionando. Claro. Y que por eso es imprescindible desarmarlo. Porque la democracia está muy condicionada en toda América Latina con esto. Ahora, Leopoldo... Fíjate en el caso de Ecuador. Sí. Pasó desapercibido. Pedro lo debe saber. Lenín Moreno quería privatizar el Banco Central de Ecuador. Privatizar el Banco Central. Una locura. Una locura. Ahora digo, finalmente se empieza, se cae porque Moro puede ir a la cárcel. Moro puede ir a la cárcel. Acá Bonadio murió porque si no estaría en la misma situación de Moro. Porque acá Lorenzetti lo traía a Moro y lo paseaba con Bonadio y daban conferencia. Ahora, también en la Argentina no solamente se empiezan a caer los testigos, los armados, sino que empieza a saltar la pudrición con lo que está pasando, por ejemplo, en la Cámara de Casación. Horno, lo de Geminiani de ayer. Está saltando todo a la luz. Bueno, a ver. Lo que pasa es que la impunidad da para todo. La impunidad le daba a Macera no solamente para tener la ESMA funcionando, sino también para sacarle bienes a la esposa de su amante. O le daba para transferir. Tenían un departamento dentro de la ESMA donde transferían escrituras. O hacían hacer, firmar de preposcriptura. Entonces vos tenés también un tipo como Geminiani que se lleva por delante a quién? A las mujeres. Porque no es el primer caso. Es más, él tuvo una sanción del Consejo de la Magistratura por un caso anterior porque mandó a detener por la policía a una funcionaria del Poder Judicial. Por eso lo he hecho de ser mujer, la atropelló, misógeno total. Y bueno, yo supongo que el Consejo de la Magistratura, frente a esto que ya rompe todos los límites, tendrá que actuar de oficio. La Comisión Bicameral, ¿la van a impulsar? La que dijo el presidente, la rectificó el lunes el presidente. Mirá, yo creo que el Parlamento va a tomar cartas en el asunto. El formato habrá que seguir hablándolo porque me parece que todos los sectores del Parlamento argentino tienen que involucrarse, no solamente el oficialismo. Porque esta es una situación que no es ya escandalosa. Es una situación final, límite. Con esto no se puede seguir conviviendo un minuto más. La justicia no puede seguir actuando de esta manera. Y yo creo, y estamos conversando con todos los sectores incluidos conjuntos por el cambio. Porque la idea nuestra no es avanzar en un esquema de revancha, sino de saneamiento, que es una cosa absolutamente diferente. Absolutamente diferente. Y yo creo que el Parlamento se tiene que involucrar. Y además creo que hay que poner sobre la mesa otra vez la discusión de la ampliación de la Corte, que necesita nada más que una mayoría simple. No se puede seguir pensando que la Corte, perdón, que la justicia se va a autodepurar. El propio presidente lo dijo el otro día en tu reportaje, cuando te hizo el símil con lo que pasó con Alfonsín en el 83. Ni tampoco podemos pensar que la justicia por sí misma va a llevar adelante los cambios que hacen falta. Entonces me parece que hay que pensar en una justicia que hay que cambiarla de la cabeza para abajo. ¿Y eso qué significa? Cambiar la Corte. ¿Y qué hay que hacer? Ampliar la Corte. Se hace falta mayoría simple. Alguien me va a decir saltando, no, pero después para designar los jueces hace falta dos tercios, sí, es cierto. Pero una vez que ampliaste la Corte, abriste el juego al diálogo político. Porque yo prefiero jueces conservadores que jueces deshonestos o que jueces que están al servicio en la Embajada Norteamericana. Gracias, Leopoldo. Gracias.